Continuamos disfrutando de Turichow siempre en Trinidad Santa Bárbara. Antes de llegar a Trinidad, viniendo de San Pedro Sula, nos encontramos con Café Mocas B. Paul. Un lugar que le ofrece a usted postre y le ofrece cafecitos de lo mejor, de café rico de este sector. Vamos a recorrerlo a través de Turichow. Bienvenidos a todos los amigos que nos ven en las redes sociales. Disfruten a todos los amigos turistas a los que van a visitar este pueblo. Trinidad Santa Bárbara se prepara para las chimeneas y bueno, Santa Bárbara la feria en diciembre. Y todo noviembre usted puede venir a disfrutar en cualquier época del año. Es importante venirse a dar un relax a este lugar bello. Vamos a disfrutarlo a través de Turichow. Me encuentro con Enrique, vamos a conversar con él. ¿Qué es lo que ofrecen aquí ustedes en este café? ¿Y hace cuánto ustedes tienen este servicio a todo el pueblo de Santa Bárbara, el pueblo de Trinidad y a toda Honduras? Bueno, lo que ofrecemos son las bebidas típicas del café, la té, espresso, americano, mocha. Y ofrecemos bebidas frías que son los esmoris, frappés, que son bebidas con crema. Todos estos productos son totalmente orgánicos y estipulamos en que sean los mejores materiales para brindar el mejor sabor a nuestros clientes. Tenemos cuatro meses funcionando bajo el nombre de Mocas Bipaol. Y la cafetería ha estado por tres años en Trinidad Santa Bárbara. Bueno, el horario que ustedes mantienen es 10 de la mañana, 7 de la noche. ¿Todos los días ustedes no cierran? No cerramos. Estamos abiertos todas las semanas, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Autoservicio también? Tenemos autoservicio. Jugamos con autoservicio y también con postres y repostería casera. ¿Algo más que recalcar a todos los amigos que nos están viendo en las redes sociales? Bueno, los invitamos a disgustar de un buen café, café totalmente orgánico, de altura y a disfrutar del paisaje. Punto clave. Tenemos una hermosa vista y un libro, un buen café, más la vista puede hacer de su tarde perfecta. Y un buen postre también. ¿Qué postres mantenemos caseros? Caseros, todo tipo de postres caseros. Flanes, tres leches. Todos esos postres son totalmente hechos en casa y con un sabor único. Un área, un amplio parqueo, un área para el aire fresco, otra área climatizada, donde usted quiera estar y donde se sienta mejor. Aquí puede venir a disfrutar el mejor café, el mejor día lo puede hacer usted. Vamos a seguir disfrutando con Turichow recorriendo este hermoso lugar en Trinidad Santa Bárbara. ¡Suscríbete al canal!